Digo, ya abusando. Oiga, fíjese que ayer veíamos que parece que todavía hay algunos funcionarios, no de la primera cancha, sino de tantito más abajo, que parece que no se ajustan a este famoso tema de la austeridad republicana, y algo que ha dicho desde el primer minuto que empezó su gobierno. Bueno, ayer la cónsul de Estambul, Isabel Arvide, dijo que, bueno, que inclusive lo iba a buscar, pues fue grabada en primera clase viajando en clase premier de Ciudad de México a Chetumal, luego dijo que era porque no había suficiente espacio en el avión, en el avión sí había suficiente espacio en clase normal, en clase turista. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué está pasando con estos funcionarios que todavía parece que no, que no están entendiendo, pues una regla de su gobierno y ya lleva un rato su gobierno? Bueno, ahí va, poco a poco, cambiando el estilo de comportarnos como servidores públicos, es un proceso, y yo pienso que se ha avanzado mucho el que ya no hay la prepotencia que había antes. Nada más, imaginen que hace poco, hace tres años, el presidente viajaba en un avión lujosísimo, de los aviones más lujosos del mundo. Y gastaban en esos viajes muchísimo dinero. En el último viaje que se hizo en ese avión, solo en pago por uso de internet, en un viaje a Colombia o Argentina, se gastaron 7 millones de pesos, nada más el internet. Pues con eso yo he volado casi un año, es lo que han costado mis boletos de avión mucho tiempo. Entonces, todos esos excesos ya no existen. Ya es distinto. Yo llegué aquí por carretera. Por cierto, el viernes que volé de México a Cancún, los pilotos me ofrecieron muy amables de que me pasara a la sesión de primera clase y un pasajero incluso me estaba ofreciendo su lugar. Y ya les expliqué, amablemente, también, de que no lo podía hacer. Y en ese avión viajamos muy cómodos. Es de la misma serie del avión presidencial, un avión muy grande, de 280 pasajeros. Claro que el avión presidencial, como tiene espacios amplios y hasta recámara, pues el cupo es para 80 pasajeros. Está adaptado. Entonces, ya no existen esos lujos, esa prepotencia. Pero, pues hay un proceso, hay una inercia y yo espero que todo eso se termine pronto, que todos actuemos con austeridad republicana. Como decía el presidente Juárez, es que los funcionarios aprendemos, aprendamos a vivir en la justa medianía. Entonces, llegamos el viernes, estuvimos en Mérida, estuvimos en Campeche, estuvimos en Escárcega, ayer dormimos en Espujil. Antier. Antier, ya se vino acá. Y hoy, digo, anoche aquí en Chetumal, y ya nos regresamos hoy por la tarde-noche. Entonces, poco a poco va a ir esto cambiando, y hemos avanzado bastante. ¿Cree que cambie la consul? Porque, además, este viaje...